La promoción turística que hace el CPTM durante los dos últimos sexenios de la administración panista es un fracaso tras la inversión de alrededor de 15 mil millones de pesos en el mismo periodo. En conferencia, Francisco Córdoba Lira, presidente del Consejo Coordinado Empresarial, denuncia que en 2001 México tiene 21 millones de turistas, de acuerdo con cifras del propio Consejo de Promoción Turística de México, y en los últimos dos años se habla de 23. Ha crecido el turismo en México en los últimos 10 u 11 años, en dos millones de turistas, dos millones de ferias, eso pues te da 200 mil turistas al año, para todo el país. Y yo digo, ¿cómo no va a ser un fracaso la promoción turística si nada más has podido traer 200 mil turistas y has invertido cientos de millones de dólares? Además, el órgano de la SECTUR recibe cada año su parte proporcional del derecho de no inmigrante, el DNI, y del impuesto al hospedaje, recursos que en su mayoría se destinan a promover los atractivos turísticos del país en el extranjero. En ese sentido, deslinda al Caribe mexicano al asegurar que es muy posible que Quintana Roo atraiga a esos turistas e incluso duplique el número de visitantes en el mismo periodo. Ha sido un fracaso de 12 años de administración panista en el tema de la promoción, pues porque cuatro o cinco secretarios de Estado, pues no han podido traer más de 200 mil turistas al año, se han invertido mal y se han invertido con muy poca transparencia y con un opaco proceso de rendición de cuentas. Córdoba Lira acusa que nunca se informa el monto real de ingresos, ni el que se entrega a los fideicomisos, ni cómo se aplica, y calcula cuánto gasta el CPTM en más de una década solo para promoción, y lo más grave, se trata de recursos públicos. Mínimo en estos años, desde que yo comencé a hacer el estudio del impuesto, ronda alrededor de los 1.300, 1.500 millones de pesos anuales. Por 10 te da 15 mil millones de pesos invertidos en la promoción. Son 15 mil millones, más el 3% del hospedaje. Además, está el dinero que se gastan los presidentes de la República en el pago de aviones o para aventarse en tirolesas, bucear y montarse en Wave Runners. Y todo, insiste el líder empresarial, para atraer doscientos y tantos mil turistas cada año. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.